Este éxito dorado es solo para usted, señor Wick. Talla 42 regular, ¿no? Sí. Y así empieza. Desafíalo a un combate. Si ganas, tendrás tu libertad. I'm gonna take what I want, so. I'm in. Yeah. You ain't real hope, y'all. Got yourself, got yourself. Y'all feel the wrath of the devil. You got yourself, yourself, yourself. Many try, many die, but you're gonna walk. Get it bloody. You won't come this moment. El Baba Yaga. Por favor. You got yourself. La forma en que John Wick pudiera tener libertad y paz es en la muerte. Sí, aunque no es así. You got yourself. You got yourself. La forma en que John Wick pudiera tener libertad y paz es en la muerte. La forma en que John Wick pudiera tener libertad y paz es en la muerte. La forma en que John Wick pudiera tener libertad y paz es en la muerte. La forma en que John Wick pudiera tener libertad y paz es en la muerte. La forma en que John Wick pudiera tener libertad y paz es en la muerte. Gracias por ver el video.